En S-Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 minutos en Canarias, ahora mismo la atención mundial está puesta en el conflicto de Oriente Medio, en lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en Gaza. Hay informaciones contradictorias, opiniones encontradas y a nosotros siempre nos gusta plantear las preguntas que usted se puede estar haciendo, que a lo mejor no son presa del sectarismo que puede tener alguien que hace preguntas pero queriendo ya tener una respuesta, para darles a ustedes las claves, los argumentos con los que formarse luego su propia opinión. Tengo aquí en esta mesa a don Florentino Portero. Florentino, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Dieter. Saben ustedes, y no lo escondo, que para mí en cuestiones internacionales lo que dice Florentino es la ley. Confío en él y confío en sus argumentos porque él da opinión, da información, hace análisis y lo hace desde un punto de vista, en mi opinión, imparcial. Para escuchar también lo que tienen que decir las partes, en este caso no se pueden ser imparciales porque claro, son parte de lo que está pasando, vamos a escuchar lo que tiene que decir el embajador de la autoridad palestina aquí en España, Musamer Oded, con el que hablamos ayer, le hicimos una entrevista en la embajada, así nos lo pidieron, allí acudimos y enseguida lo van a escuchar un resumen de lo que fue esa entrevista. Y en el estudio nos acompaña ya el embajador de Israel en España, el señor Alombar. Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido y muy agradecido que haya venido en un día como hoy, un día muy importante para lo que estaba pasando porque había una tregua humanitaria, el alto del fuego no fue acordado, Israel dijo que sí, jamás dijo que no, hoy había una tregua humanitaria, en realidad tregua, tregua no ha sido porque a las pocas horas desde la zona de Gaza ha lanzado sobre Israel algunos cohetes, ha terminado esa tregua hace tres horas, a las dos de la tarde y ya se han empezado otra vez el intercambio de cohetes como nos contaba nuestra corresponsal en la zona, Susana Mendoza. Le parece embajador que escuchemos al señor Musa Merodez. Lucía Prieto, nuestra compañera, ha acudido ayer, le ha hecho una entrevista y el resumen fiable de lo que ha sido esa entrevista es lo que van a escuchar ustedes ahora mismo. Musa Merodez nos recibe en su despacho con un caluroso abrazo. Su español dice no es muy bueno, por eso su consejero y traductor estará presente durante la entrevista. Este, nada más llegar, muestra su disconformidad con las preguntas porque ninguna se refiere a los ataques o actos de Israel, pero el embajador le tranquiliza y nos invita a comenzar. Le preguntamos por los ciudadanos judíos secuestrados y asesinados en Cisjordania, ¿por qué la Autoridad Nacional Palestina no ha emprendido acciones para su captura? Nosotros como palestinos no tenemos ningún tipo de autoridad en la zona C donde fueron secuestrados los tres colonos. No me preguntamos sobre el fatale palestino que fue secuestrado en Jerusalén y quemado vivo. Mientras el embajador nos responde, podemos ver en la televisión de plasma de su despacho las noticias que el Yashira ofrece de los ataques en la franja de Gaza. Ataques de cuya raíz, dice el embajador, Israel no quiere, no le interesa hablar y acusa a sus vecinos de usar pretextos para avalar sus ataques. Y preguntado por qué jamás no aceptó la tregua, responde acusando a Israel de manipular la información. El embajador sigue con detalle las traducciones de su compañero. Apostilla adjetivos como nobleza cuando el traductor habla de la llamada causa palestina y al preguntarle por los escudos humanos que usa jamás, le corrige. ¿Cuál es la responsabilidad de los escudos de los palestinos que usa jamás, le corrige? La responsabilidad vuelve a ser de Israel. Argumenta el embajador que el problema de Gaza es que es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo y el gobierno hebreo lo sabe. Jamás no se menciona en toda la entrevista. El embajador habla en todo momento de la autoridad nacional palestina, de su intención de buscar y hallar la paz. Es aquí cuando contesta de forma más vehemente, ya sin la ayuda del traductor. No hay derechos nada para el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. El único pueblo en el mundo no hay derechos, nada. Solo nosotros queremos nuestros derechos basados en la resolución de uno y la ley internacional. No quiero sangre de israelíes, de palestinos, de cada uno. No quiero sangre. Nosotros queremos paz. Es responsabilidad de la comunidad internacional. Han transcurrido 23 minutos y la entrevista llega a su fin. El embajador nos despide con una educación exquisita, dos besos, algún obsequio y una invitación para volver cuando queramos. Y le agradecemos también al embajador de la autoridad palestina que nos haya recibido, nos haya respondido a las preguntas que le planteábamos. Preguntas incómodas en algunos casos. Se quejaba de que, oye, no preguntáis por lo que hace Israel. Para eso tenemos aquí el embajador de Israel. Mire, embajador, a mí no me tiene que convencer de que jamás es una organización terrorista, porque sinceramente le digo que lo creo. Y tampoco me tiene que convencer de que Israel es una democracia con una seguridad jurídica que algunos otros países a lo mejor envidia. Pero sí que tengo preguntas a las que me gustaría encontrar respuesta. Y por eso tengo a Florentino y le he pedido a usted que venga, por ejemplo, en esta acción militar de autodefensa de Israel, en lo que estamos hablando en las últimas semanas, cosa que tampoco además tengo duda de quién empezó tirando cohetes y quién empezó secuestrando a adolescentes y asesinando, ¿era inevitable que murieran más de 200 personas, población civil? Yo no estoy seguro que era inevitable, pero lo que era inevitable es responder a los ataques y agresión de Hamas. Israel trató de atender estas por medios políticos, por llamada a la comunidad internacional, por ejercer prudencia al principio. Cuando este no funcionó empezó con un esfuerzo tanto de proteger a los civiles israelíes como tratar y terminar con los ataques. Lo que aparentemente era inevitable es este, es autodefenderse y hacer todo lo posible para terminar con los ataques. Lamentablemente, es verdad lo que dice el embajador palestino, la densidad de la sociedad, de la población civil en Gaza. Pero también el hecho de que estos víctimas civiles estaban estaban en los mismos lugares donde lanzaban los misiles y fueron animados por las autoridades de Hamas a salir a las terrazas y en los lugares donde están los depósitos de armas para proteger a ellos, ha terminado con un elevado número de víctimas civiles. Yo, la verdad es, me hace mucha tristeza, me lamento mucho de todo esto, pero no podemos quitar la responsabilidad de los que han lanzado los misiles en centro, desde centros de poblaciones civiles y usan su propio pueblo para proteger a los terroristas. Por cierto, tenemos una última hora al respecto de lo que es utilizar centros civiles como almacén de armas. Una noticia que leemos en estos momentos en la portada de Libertad Digital, la ONU descubre cohetes de jamás escondidos en una escuela de Gaza. Concretamente, se han descubierto 20 misiles en una inspección rutinaria. Pero, embajador, usted ha dicho anima, yo creo que hay algo en lo que incide siempre florentino y que a lo mejor la opinión pública, no sé mundial, pero a lo mejor la opinión pública española desconoce y es que esa gente, esa gente en Gaza no es libre y cuando tienen a jamás ahí dentro, lo que usted dice anima, yo lo traduzco por obliga. Y a mí, si un terrorista de jamás dice, y ahora vosotros os ponéis aquí, si son los que mandan como para no obedecerle. ¿Cómo, cómo, imagínese usted, los cuatro niños de la misma familia que ayer jugando al fútbol pierden la vida en pleno bombardeo? Esto al final, a la familia de esos cuatro niños, ¿qué se les puede decir? Al fin y al cabo... Sobre todo porque se dice, no, a las 100.000 personas que viven allí que se desplacen, pero claro, si es que lo que no sé es si les va a dejar jamás que se muevan. Al fin y al cabo es poco lo que podemos decir a familias de las víctimas. Y repito, a mí me llena mucha tristeza y mucho lamento el hecho de que hay tantas víctimas. La realidad es que la autoridad, el jamás controla la franja de Gaza. Controla la franja de Gaza a pesar de que Israel, recordamos, salió hace nueve años de su presencia. La comunidad internacional sigue exigiendo a Israel que sale de los territorios palestinos y que desmantela los asentamientos. Es exactamente lo que hemos hecho en Gaza. Y Gaza se ha convertido a un base de misiles y ataques terroristas por túneles, como ha hecho esta mañana y hace dos semanas. Y esto obliga a Israel a responder. Y las víctimas que hay, lamentablemente, hay que poner la responsabilidad donde existe. Y es el jamás que repite, y estoy de acuerdo, no solamente anima, sino obliga a esta sociedad civil de servir como protección a las armas de jamás. Nosotros utilizamos nuestra capacidad militar para proteger los civiles y el jamás uso los civiles para proteger sus armas. Florentino. Hay una imagen muy extendida en Occidente y particularmente en España, por la cual vemos el conflicto entre palestinos e israelíes como una cuestión estrictamente inmobiliaria. No nos ponemos de acuerdo sobre dónde tiene que estar Israel y dónde tiene que estar el futuro Estado palestino. Y por lo tanto, la culpa en gran medida es de los israelíes por la cuestión de los asentamientos. Bien, lo que estamos viendo en Gaza es, para aquel que quiera ver, para aquel que quiera enterarse, la prueba de que no estamos ante un conflicto inmobiliario. Por una parte, estamos ante un conflicto que es una guerra civil árabe entre personas que viven de una manera fundamentalista a la religión y otros que son nacionalistas. Es un conflicto entre Hamás y Fatah, donde la autoridad palestina queda presa, queda agredida, es agredida por los radicales de Hamás. Y en segundo lugar, lo acaba de decir el embajador, vemos cómo Hamás secuestra a los palestinos que viven en la franja de Gaza y los utiliza como escudos buscando víctimas. Cuando Hamás esconde sus arsenales o crea sus fábricas de armamento en los pisos bajos de las casas, está buscando víctimas para, a continuación, presentar ante el mundo a Israel como un estado que no respeta los derechos humanos, como un estado agresor. Lo que estamos viendo fundamentalmente es cómo Hamás rompe el proceso de paz, deslegitimando a la autoridad palestina como interlocutor y cómo intenta presentar a Israel como un agresor. Cuando finalmente son ellos los que en Egipto, en Palestina, en Siria, en tantos otros sitios, están rompiendo a la sociedad árabe e impidiendo un proceso normal de convivencia. No, si lo que yo tengo claro es que Hamás es el malo de la película que ha secuestrado al niño y le está apuntando con una pistola en la cabeza, si lo que yo quiero saber es si Israel, cuando va a atacar al malo, puede hacerlo sin matar al niño. Vamos a ver, todos podemos tener un mínimo conocimiento de lo que ha sido la historia de la guerra y cómo se tomó una ciudad. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Caen, el año 44. En junio 44, el desembarco de Normandía, primera ciudad es Caen y ver cómo quedó Caen. Más recientemente podemos ver las tomas, en plural, de la ciudad de Fallujah, en Irak, y ver cómo entraron los norteamericanos varias veces en Fallujah, con Macristal a la cabeza, y cómo quedó Fallujah. Y podemos compararlo con cómo queda Gaza cada vez que Israel ataca. Y cómo Israel llama por teléfono a cada una de las familias que vive en un inmueble que va a ser atacado porque Hamás ha colocado debajo un arsenal, para que tengan tiempo de salir. ¿Cuántas veces en la historia de la guerra el enemigo, el que va a atacar, llama a los habitantes de una vivienda para que abandone? Embajador, le hemos preguntado al embajador de la Autoridad Palestina por el secuestro de los tres adolescentes judíos que fueron asesinados y que yo no, por lo menos yo no he escuchado a nadie de la parte palestina. Se ha defatado de Hamás, pues solidarizarse. Si lo han hecho, pido perdón porque yo no lo he escuchado. Bueno, la verdad es que sí, Mahmoud Abbas, el presidente de la Edad Palestina, y además frente de los ministros árabes de la Liga Árabe, ha condenado este secuestro. Pero de Hamás no. De Hamás, no solamente que no escuchamos esto, sino que escuchamos celebración sin saber. Es decir, el madre de uno de los aparentemente culpables o participantes de este me dijo yo no sé si mi hijo lo hizo, pero si lo hizo estoy muy orgulloso de él. Y los mensajes pasando en todas partes de Hamás ha sido de celebración. Lamentablemente mucho también en los territorios palestinos, también del Fatah, manifestación de jubilación sobre este. En cambio, y este quiere insistir en esto, el madre de uno de los secuestrados y asesinados judíos. Al conocer el caso trágico del joven palestino que ha sido asesinado en Israel, dijo que él es igual víctima de terroristas como sus hijos. Tenemos una última hora precisamente sobre esto. El Ministerio de Defensa israelí ha reconocido hoy como víctima del terrorismo precisamente al adolescente palestino de 16 años, que fue asesinado a principios de mes por nacionalistas judíos en un acto de venganza. Según este documento, a esta persona se le van a extender todos los beneficios que la población israelí recibe en estos casos. Es decir, ayudas públicas y compensación económica similar a la que obtienen las víctimas, por ejemplo, de atentados palestinos. ¿Qué va a suceder, embajador, yo no sé si usted puede avanzarme algo, con los detenidos por quemar al chaval palestino? Porque se ha detenido a gente. Se ha detenido y que van a pasar un juicio por las acusaciones de asesinato y van a tener que pagar el deacuerdo de la ley en Israel, que seguramente va a ser muy grave, pero al fin es un proceso judicial. Que, repito, lo más importante en este caso es, no es, bueno, es también un problema cuando hay extremistas y manifestaciones de odio, igual como es, y asesinatos. Pero no menos importante es cómo reacciona la sociedad. Y la sociedad israelí, tanto de las declaraciones de las diferentes autoridades, como también en aquel carta que han hecho el presidente saliendo, Pérez, y el presidente entrando, Rubio Rivlin, diciendo todos son nuestros hijos, igual el palestino, asesinado como los judíos, y que tenemos, no solamente condenamos, sino designamos a convivir unos con los otros, perdón, consignados a convivir judíos y palestinos uno con el otro, y tenemos que respetar. Entonces la reacción, yo diría, de la sociedad israelí en este caso ha sido muy clara de cuál puede ser en el margen de lo que es legítimo y cuál sale totalmente de este margen. Nos envían los oyentes comentarios, preguntas a nuestra cuenta de Twitter y Facebook. Vamos a leer alguna, Sandra. Pues mira, Leónidas le pregunta cómo es posible que Israel, campeona en muchos aspectos, dice, militar, educativo, investigación, etc., haya perdido la batalla de la propaganda. La verdad es que no tengo buena respuesta a ese, y a lo mejor expertos aquí en España y otros lo pueden comentar igual que yo. La realidad, y estoy de acuerdo en este caso con el florentino, es que no hay muchos casos, ni en la reciente historia que conocemos bastante bien, de luchas entre organizaciones terroristas y grupos yihadistas, con matanzas mucho más amplios de lo que hemos conocido en la última semana, esta repetición de entrevistas con las familias de las personas, de las víctimas, y después con otros miembros de las personas, de las víctimas, este enfoque de la gente que está en Gaza, en todo el sufrimiento, y repito, es un sufrimiento real, pero sin hablar del responsable, sin hablar casi sin mencionar el jamás como el responsable más importante, el grupo que no ha aceptado el seso de fuego, el grupo que continúa los ataques a Israel, crea un ángulo ciego para muchos de los públicos en Europa. Sí, yo aquí no nos hemos caído del guindo y compartimos la frase que ha dicho Florentino de para el que quiera ver, porque claro, hay gente a la que por mucha propaganda o lo que quieras informarle, pues escuchará esta entrevista y escuchará este debate y no se va a mover de su opinión, ni para un lado ni para el otro, porque tiene las convicciones que tiene y no quiere cambiarlas, pero no sé si coinciden ustedes conmigo en que en lo que ha pasado en esta parte, en esta fase del conflicto, en lo que ha pasado en las últimas semanas, Israel se ha cargado de argumentos que para mí son mucho más potentes que acciones militares, por ejemplo, aceptando la tregua de Egipto y dejando en evidencia que jamás no la aceptaba, cumpliendo el alto el fuego humanitario y no cumpliéndolo jamás, tratando de víctima del terrorismo al palestino quemado por unos judíos, diciendo que va a ser condenado y además investigando y deteniendo a los culpables, bueno, habrá que ver si se les juzga porque en Israel antes de sentenciarte te juzga un tribunal. Y a mí me parece que eso es más, yo no sé si a alguien le habrá convencido o no, pero a mí me parece que eso es más útil que otras cosas, Florentino. A mí me ha parecido que hay, a lo mejor, solo es una cosa superficial, pero hay argumentos de peso nuevos que en otras fases de este conflicto. Dejando a un lado que criticaréis, raro que otro país es normal, porque es nuestra vida, entonces vamos viendo siempre lo que se hace bien, lo que se hace mal, hay momentos y momentos en la imagen de Israel en el mundo. Es evidente que antes de Sabra y Shatila hay una simpatía generalizada, tras Sabra y Shatila se desencadena una crítica feroz y a menudo muy injustificada contra Israel. Desde que el general Sharon decide la retirada de los asentamientos y de las tropas de Gaza, la situación empieza a cambiar y que hoy estamos viendo, incluso desde los sectores más críticos a Israel, comentarios menos radicales. O sea que tú también lo has notado, yo he visto, embajador, titulares en la prensa, en medios en los que no estaba acostumbrado a ver, claro, también obligado por las circunstancias, jamás no respeta la tregua humanitaria y lanza los cohetes. Está claro que desde Occidente se empieza a distinguir a jamás y en general a los islamistas como un problema de todos. Eso tiene que ver también con la lectura de la primera vera árabe. Las simpatías hacia jamás o hacia Hezbollah, que por ejemplo eran y son importantes en España fuera y dentro del gobierno y de la administración, todo eso se va reduciendo porque se dan cuenta de que no es posible entenderse con jamás, no es posible entenderse con Hezbollah. Muchos de los defensores del entendimiento con ETA proyectaban hacia jamás y Hezbollah la misma lógica y lo que está ocurriendo hace que esta gente den pasos atrás. Me da miedo plantearles esta pregunta a ambos porque sé que ambos tienen el don de la palabra y el conocimiento muy amplio sobre la cuestión que les voy a preguntar, pero no sé si les ha pasado a ustedes o han tenido que rebatir con argumentos el famoso tema de los cuatro mapas. Lo digo porque yo en ciertas conversaciones con gente a la que respeto y creo que tiene sentido común y que no son sectarias, sino que quieren saber, siempre terminas hablando del tema de los cuatro mapas, los cuatro fotografías en mapa de una Palestina verde en tiempos de, dice, lo verde es Palestina y está todo lleno de verde, la zona que ahora mismo estamos hablando, de la zona de Israel, de Gaza, y según van pasando los años y pasan los acuerdos, esa zona que era para Palestina se va reduciendo, reduciendo, reduciendo y al final son pequeños puntos. Si a alguien le presentara usted como argumento de, miren, es que a Israel le dieron la mano y terminó cogiendo el brazo, ¿usted qué diría, embajador? Pues este, precisamente, que la historia hay que conocerla y relatarla como es. Y es casi desde el principio del movimiento sionista, la búsqueda de los judíos que han llegado a Palestina, o Israel, que es el mismo territorio geográfico, la búsqueda permanente de convivencia, el entendimiento que hay desde el parte judío, y que en diferentes momentos lo ha probado de nuevo, que nosotros tenemos que buscar una manera de convivir con los palestinos, y al mismo tiempo de insistencia de la gran mayoría, durante los años, tanto de los palestinos como de las poblaciones árabes en la región, de no poder aceptar, no poder aceptar la convivencia con Israel. Y otra vez y otra vez a obligar a Israel a autodefenderse a responder, y la reacción israelí, y en este no voy a pedir disculpas, es que Israel ha tenido que crear una fuerza militar que ha ganado las guerras de defensa que teníamos que hacer. Y hasta hoy día esperamos a un interlocutor palestina que está dispuesto realmente a aceptar Israel como un Estado judío en la región. Y este, si hubiera sido en 48, si hubiera sido en el año 2000, si hubiera sido en el año 2007, todos estos años en los cuales hubo sugerencia sobre el terreno, sobre un acuerdo, y que los palestinos repetidamente han rechazado. El resultado de este rechazo es, sí, que hasta que llegamos a un acuerdo de paz, Israel tiene que continuar controlando los diferentes territorios que ponen amenaza a su existencia. Y lo que pasa ahora en Gaza es nada más con una prueba, con lo que muchos en Israel han dicho muchos años, que los lugares que abandonamos se conviertan a base de odio, en lugar de convertirse a base de un diálogo con Israel, se convierten a base de odio y de su propia existencia. Recordamos, la organización de Hamas no solamente lanza misiles, es una organización comprometida con la destrucción de Israel, comprometida con el terrorismo contra Israel, y que, repito, más allá de los misiles, está tratando de utilizar túneles para explotar, para llegar, para secuestrar y para hacer actos terroristas en Israel. El resultado es el sufrimiento de los israelíes, pero más de los palestinos. ¿Tiene datos de lo que ha pasado en esta madrugada, en un túnel, cuando se ha interceptado a un grupo terrorista que iba avanzando? ¿Con qué objetivos, embajador? Sí, es la segunda vez que hay un esfuerzo, un intento de utilizar túneles que cruzan desde Gaza, cruzan la frontera, llegan al territorio israelí para cometer actos terroristas. Al principio de la operación, hace unos ocho días, hubo un túnel en el cual trataron de usar explosivos para llegar a Kerem Shalom y hacer actos terroristas, es un kibbutz alrededor, y esta madrugada, a las cuatro y media, trece terroristas trataron de infiltrar desde uno de estos túneles. Cuando dieron cuenta que aparentemente les vigilan, han tratado de escapar de nuevo, Israel atacó la entrada del túnel que está en el lado israelí, no sabemos el resultado, nuestra impresión es que puede ser el que algunos de estos han perdido la vida. La triste realidad es que creemos que hay docenas de túneles así, en este momento, que los palestinos utilizan precisamente los materiales de construcción que la comunidad internacional envía a Gaza para crear estos túneles, y hay decenas de túneles que quieren utilizar para actos terroristas contra Israel. Y es posible, hasta probable, que en un momento dado vamos a tener que llegar hasta también la salida de estos túneles para poder desmantelarlas y terminar con esta amenaza al terrorismo contra Israel. Es decir, que no descarta que además de los bombardeos o las acciones a través de aviones se tenga que ir pie en tierra hasta estos lugares para desmantelar los túneles, lo que se está hablando de una acción militar, pero ya no bombardeos, sino directamente allí. Hasta el momento no hemos encontrado soluciones tecnológicas que nos permiten desmantelar esta amenaza sin utilizar fuerzas de tierra. Repito, no es el deseo de Israel de continuar esta operación. No es el deseo de Israel que sufren, para nosotros, mejores vecinos, felices, y con beneficios y con capacidad, pero todo el tiempo que... Si continúa el Hamas controlando, si continúa el Hamas lanzando misiles, si continúa el Hamas obligando a la sociedad de una manera de quedar en una permanente situación de guerra con Israel, no tenemos otro remedio, sino utilizar la fuerza necesaria para terminar con esta amenaza. ¿Usted cree que si Fatah no tuviera la presión ahí constante de Hamas sería mucho más fácil solucionar este conflicto? Nosotros creemos que sin eliminar, no necesariamente físicamente, pero sin eliminar el control de Hamas a Gaza, sería imposible llegar a un tipo de acuerdo en el futuro con los palestinos, porque con las convicciones políticas y actuaciones de Hamas no es interlocutor para solución. Puede ser un interlocutor para accesos de fuego, pero no para solución permanente. Nosotros creemos que la alianza entre la autoridad palestina y Hamas aleja la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo y entendimiento y que si, bueno, recordamos, para el Hamas es muy, muy fácil determinar toda la presión israelí o internacional a ellos. Solo lo que tienen que hacer es renunciar al terrorismo, reconocer el derecho de Israel de existir en cualquier frontera, pero el derecho de Israel de existir como Estado y respetar los acuerdos conseguidos con los palestinos. Que si aceptan eso, de inmediato son miembro legítimo de la comunidad internacional, pueden tener la libertad de movimiento, pueden tener colaboración, tienen tener comercio, pueden tener tratamiento médico y todos los que exigen en este momento. Pero la libertad de ejercer terrorismo como Israel no podemos darles. ¿Y por qué no lo hace Hamas, Florentino? Porque no colabora para... O sea, Hamas vive en un mundo cultural donde en principio no cabe el Estado tal como lo conocemos y mucho menos la presencia de judíos en Palestina. Hamas no parará, y en general los islamistas no pararán, hasta que Israel desaparezca del mapa y también sean derrotados todos aquellos musulmanes que no tienen una visión fundamentalista o integrista del propio islam. Por eso, Israel, en el camino de su supervivencia y su propio desarrollo, encuentra como colaboradores naturales a todos aquellos más musulmanes que no viven su religión, su cultura desde el radicalismo. Ese caso, por ejemplo, del Reino de Jordania. El gobierno de Jordania es un gobierno muy responsable, muy serio, y es un actor que trabaja en favor de la moderación y la estabilidad. En estos momentos, el gobierno de Egipto igualmente es un gobierno que está haciendo todo lo que está en su mano para conseguir controlar a Hamas y facilitar el proceso de paz. No es solo interés de Israel, ese país volcado en la educación, en la innovación, ese start-up nation de la que tanto hemos hablado, quien le interesa resolver estos problemas para concentrarse en su propio desarrollo. Hay países alrededor musulmanes perfectamente serios que están trabajando en la misma línea, pero igualmente que esos países están ahí, hay otros estados árabes y hay movimientos en el mundo árabe y en general en el islam que harán todo lo que esté en su mano para boicotear este proceso. No es por quitarnos mérito, porque este equipo curra mucho, Florentino, pero nosotros cuando planteamos en medio de este conflicto con toda la tensión y todas las noticias la posibilidad de hacer este debate, encontramos todas las facilidades por parte de la embajada hasta el punto de que nos garantizaron que iba a venir el embajador y así ha venido. ¿Qué día os viene bien? Pues venga, lo hacemos el jueves, perfecto. Hemos ido a la embajada de la autoridad palestina, nos han atendido bien, Lucía Prieto lo ha contado, el embajador lógicamente no es de jamás y hemos visto a personas a las que les hemos hecho preguntas difíciles, incómodas y comprometidas y las han respondido con la mayor de las amabilidades. ¿En algún momento lo ve posible? Si cero es imposible del todo y cien embajador es que tenemos la solución ahí cerca, ¿en qué momento estamos? ¿Usted es optimista, pesimista? Lo digo porque, a lo mejor, por eso decía yo, sin la ausencia de ese elemento distorsionador que es jamás, estoy seguro que la conversación entre ambos embajadores sería, no voy a decir fluida porque luego vete tú a saber lo que pasa, pero, ¿tiene algún hueco para el optimismo? Pues cuando veamos las imágenes que veamos en la última semana, naturalmente la gente cae en este pesimismo y es fácil hacerlo, pero, repito una cosa que hay que tomarla en cuenta y para nuestros observadores, para la gente que nos escucha, nosotros continuamos a vivir por ahí. Hemos pasado momentos complicados de conflicto y este también va a terminar. Y cuando termine este, ahí estamos, los palestinos que viven en Gaza, los palestinos que viven en Israel, los palestinos que viven en los territorios de la Autoridad Palestina, los judíos y los israelíes vamos a tener necesariamente, vamos a tener que buscar una fórmula de convivencia. Y entonces, yo soy, a lo mejor soy optimista e irreparable, pero yo creo en el ser humano y yo creo en la capacidad de ser humano, después de agotar todas las mejores opciones y peores opciones, de llegar a una solución. Y yo creo que también este va a ocurrir con nosotros, pero la gente estos de Hamas, yo no creo que al fin van a poder ser parte de esto y el apoyo de algunos que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero el apoyo de tratar y poner a Israel como el único culpable de esta situación, al fin y al cabo, da apoyo a Hamas y nos aleja del momento de solución y no nos acerca a ello. Solo le pido una cosa más, lo más difícil, hago un ejercicio de autocrítica, ¿qué es lo peor que ha hecho Israel en este conflicto? Pues la verdad es que no sé todavía y yo lo que estoy convencido es que países en la situación como Israel, igual que Israel, tanto el liderazgo político como a veces también los soldados, los pilotos, las personas en el terreno hacen errores, es inevitable que hacemos errores y seguramente, repito, que lo hemos hecho y podríamos en un momento hacer una cosa mejor y otro. Relativamente, yo pienso que en este caso el liderazgo político, a pesar de una presión importante de la Cáyes, de los socios políticos de Netanyahu, Netanyahu y el ministro de Defensa han hecho un esfuerzo bastante importante de ejercer resistencia, de tratar y no solamente sentir, sino mostrar que Israel no quiere ni la entrada de esta operación ni la escalada de esta situación y en este lo hemos hecho mejor de otras ocasiones en mostrarlo de una manera muy, muy clara. Y yo, la verdad es que, bueno, siempre cuando termina este tipo de operaciones y estas escaladas, tenemos unas investigaciones bastante importantes donde hicimos nuestros errores, pero tenemos que tener un poco de perspectiva de tiempo, porque lo más importante es si podemos aplazar de un largo, de un periodo bastante largo la próxima escalada y si tendremos éxito en eso, lo hemos hecho bien y si no lo tendremos, aparentemente, no los hemos hecho suficiente bien. Señor Ovar, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada, por las facilidades que nos han puesto, por haber respondido a las preguntas que le hemos hecho. Por si hay algún oyente que no conoce en profundidad la política en Israel, que puede haberlo florentino, porque es complicada, ¿usted estaría en la parte de la derecha o en la parte de la izquierda? Yo represento como embajador del Estado de Israel, como todo israelí tengo por lo menos una opinión, por lo menos, una opinión y a veces varias de ellas y voto y participo de una manera personal en el debate interno israelí, pero como embajador de Israel me toca representar no solamente el gobierno de Israel, sino la sociedad israelí en su variedad de opiniones, variedad de estilos, variedad de conductas y los debates los hacemos o lo hago yo dentro. Lo decía porque a lo mejor hay gente que piensa que en Israel no hay derechas e izquierdas, sí hay derechas e izquierdas, ¿verdad, Florentino? La sociedad israelí es de las más plurales del mundo por una razón que es fácil de entender y es que es un país que recibe emigración de todos los continentes, recibe emigración de lugares muy sofisticados como puede ser Berlín o Nueva York y recibe emigración de países históricamente atrasados como puede ser Yemen o Irak y toda esta gente vive junta y por lo tanto la forma de ser, la forma de entender, la forma de plantear los grandes debates pues es evidentemente muy plural y todo eso se queda reflejado por ejemplo en los comportamientos de los políticos israelíes en los medios de comunicación. Imaginemos, bueno, el embajador representa a Israel pero imaginemos que usted ha tenido una vida anterior a ser embajador le cuesta a la izquierda israelí comprender por qué la izquierda por ejemplo española no entiende ninguna de sus posturas, por qué la izquierda es claramente y de forma generalizada anti-israelí. Pues sin generalizar porque al fin también la izquierda israelí tiene muchos variantes y muchas personas que tienen también muchas opiniones yo hubiera dicho en general que a nosotros y digo también a los de izquierda israelí nos decepciona bastante el nivel a veces que vemos de identificación de algunos sectores de la izquierda española y europea con grupos terroristas con Irán con el jihad islámico con posiciones que contienen mucho odio y que no respectan ni la pluralidad ni el fin el derecho de israel a existir es para nosotros una profunda tristeza y decepción y creemos que no no conforma con los valores que nosotros entendemos como valores de la izquierda Alon Bar embajador de israel muchísimas gracias por haber venido aquí y por haber estado con nosotros y con los oyentes de este programa también le agradezco al embajador de la autoridad palestina que nos haya recibido y que haya respondido a las preguntas que nosotros le hemos planteado para que las escucharan nuestros siguientes muchas gracias embajador muchas gracias encantado